Floyd Mayweather es conocido por su llamativo estilo de vida y aunque actualmente puede estar retirado del deporte, todavía trabaja en sus diferentes negocios y gasta mucho, mucho dinero. Y cuando digo mucho dinero, es en serio. Nivel, este es el hombre que muestra un reloj de 18 millones de dólares en su Instagram. También es el hombre que tiene jets privados con su marca personal, contrata chefs privados para que le cocinen lo que quiera, cuando quiera, y posee autos raros que valen casi 5 millones de dólares. Así es que sabemos cómo vive, pero ¿y dónde vive? Bueno, teniendo en cuenta su patrimonio neto, déjenles digo que este hombre tiene mansiones en prácticamente todo el país, incluyendo Miami, Las Vegas y Beverly Hills. Y por supuesto que las mansiones de Floyd son demasiado lujosas y el día de hoy veremos algunas de ellas, de las cuales hasta encontramos el listado. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y como ya vieron, este es el house tour de Floyd Mayweather. Porque siendo honestos, ¿quién no quiere ver los lugares en donde este hombre vive? Digo, ya sabemos que tiene mucho dinero y que le encanta presumirlo, así es que les adelanto que sus casas son definitivamente excesivas. Espero que el video les guste, si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, también compartan el video y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con este house tour. Pero primero hablemos un poco de Floyd Mayweather. Floyd Mayweather Jr. actualmente es un promotor profesional de boxeo, pero también es un boxeador profesional retirado. Compitió entre 1996 hasta 2015 e hizo una reaparición de una pelea en 2017. Durante su carrera ganó 15 títulos mundiales importantes y fue nombrado boxeador de la década e incluso fue nombrado el mejor boxeador de los últimos 25 años por ESPN. También es conocido por tener 50 victorias de boxeo y solo 9 derrotas. En 2006 fundó su empresa de promoción de boxeo Mayweather Promotions. Floyd también es conocido como Money Mayweather por una razón. Se volvió una de las atracciones de pago por evento más lucrativas de todos los tiempos y no solo en boxeo, en prácticamente cualquier deporte. Y encabezó las listas de los atletas mejor pagados más de una vez. Como mencioné, el hombre sabe cómo tratarse a sí mismo, se consiente demasiado y no repara en gastos cuando se trata de darse un gustito. Tiene una colección de zapatos Lobotang valorada en casi 100 mil dólares. Un jet privado Gulfstream que lo lleva a viajar por todo el mundo de una manera súper cómoda y cuando llega a su destino en cualquier parte del mundo, por supuesto que se aloja en suites de hoteles presidenciales. Así es que podemos decir que de verdad ama las cosas más finas. Desde principios de 2020 el patrimonio neto estimado de Floyd está en algún lugar entre los 700 millones de dólares y los mil millones de dólares. Pero teniendo en cuenta que le pagaban 300 millones de dólares por pelea, estaría bien suponer que el hombre es multimillonario. Así es que ya, hablemos de sus mansiones y empecemos con la casa menos costosa de Floyd. Su mansión de 7.7 millones de dólares en Miami. Sí, 7.7 millones de dólares es algo que él considera barato. En 2016 Floyd utilizó algunos de sus muchos millones para pagar completamente en efectivo esta mansión ultramoderna en Miami Beach. Esta es una casa de nueva construcción y está justo en donde pasa toda la acción de la ciudad. La casa es moderna y tiene líneas limpias, espacios interiores abovedados y revestimiento de madera. Las paredes realmente son ventanas que van del piso al techo y brindan vistas del canal intracostero. Al ingresar a la propiedad de Floyd en Miami, hay más de 480 metros cuadrados de espacio habitable con 4 recámaras y 5 baños. La casa está rodeada de paredes de privacidad, lo que permite seguridad y comodidad. Como es una casa moderna, el nivel principal es una planta abierta con una impresionante escalera flotante de vidrio y acero en el medio. La sala de estar principal, el comedor formal y la cocina de chef están todos conectados y las paredes de deslizadores de vidrio dan un ambiente interior y exterior. La cocina tiene una isla de gran tamaño, hornos dobles y encimeras y gabinetes blancos. Una vez que suben la escalera de cristal encontrarán las habitaciones, incluida la espaciosa suite principal con lavabos de mármol dobles. También hay un vestidor y un balcón privado, algo que también tienen la mayoría de las habitaciones. El diseño limpio y simple de la mansión de Floyd en Miami da la sensación de ser un hotel de 5 estrellas. En los terrenos de la casa hay una piscina infinita y jacuzzi, una terraza y un muelle privado. Sin mencionar que está a solo 24 metros de la costa de acuerdo con el listado y tiene vistas de paisajes perfectas por todos lados. También hay un rooftop o azotea en donde hay un patio o terraza adicional con una cocina al aire libre. Aunque esa moderna casa de Miami es hermosa, no es la casa principal de Floyd y la siguiente mansión de la que les voy a hablar tampoco lo es porque aparentemente pasa la mayor parte de su tiempo en Las Vegas. Sin embargo, en 2017 el boxeador retirado pagó 25.5 millones de dólares por esta mega mansión en Beverly Hills. Ubicada solo unos pasos del famoso Beverly Hills Hotel, decir que este es un excelente negocio inmobiliario sería una subestimación. La casa de Floyd se encuentra en uno de los lugares más selectos de Los Ángeles y es apta para alguien de su nivel de fama y dinero. La residencia es moderna y de estilo francés y se construyó originalmente en 1992 pero el desarrollador Niles Nami lo renovó ampliamente en 2015. De hecho, cuando se puso a la venta por primera vez costaba alrededor de 38 millones de dólares. Aunque Floyd obtuvo un descuento en el precio, según los informes pagó 500 mil dólares adicionales por todos los muebles de lujo de la casa. Los terrenos abarcan poco más de medio acre de tierra y si eso no es suficiente, la mansión está lo suficientemente cerca del Hotel Beverly Hills. Así es que se puede hasta caminar al Polo Lounge para desayunar. Bueno, eso es lo que decía el anuncio de venta pero Floyd tiene un chef privado así es que no siento que necesita ir a ningún lado a desayunar. En el interior la casa principal ofrece casi 140 metros cuadrados con 6 recámaras y 10 baños distribuidos en dos niveles. La mansión de Floyd ofrece tecnología de punta. También hay candelabros llamativos, chimeneas de espejo y otros acabados de lujo. El nivel principal es una planta abierta y tiene múltiples espacios comunes para el entretenimiento y para invitar gente. Hay una sala de estar formal con 10 juegos de puertas francesas que conducen al patio. También hay una biblioteca con paneles negros y un lujoso comedor con un espejo de piso a techo y chimenea. La cocina gourmet fue importada de Italia y combina los espacios circundantes gracias a los gabinetes de vidrio, pisos de madera y mostradores de mármol. También hay otra acogedora sala familiar con un bar para preparar cocteles y una bodega de vinos con puertas de vidrio la cual es suficientemente grande como para guardar 225 botellas. La suite principal de Floyd en su casa de Beverly Hills tiene características como vestidores equipados con los mejores gabinetes italianos, el baño adjunto no tiene una sino dos bañeras y este conduce a una gran terraza privada con vistas al patio trasero. Además de su enorme casa principal hay una casa de huéspedes independiente con características como un gimnasio, una suite para el personal, un garage para 4 autos y una sala de cine para 20 personas. Sin mencionar que como cualquier buen cine el de la casa de Floyd viene con una tienda de golosinas y toda la cosa. En los terrenos de la casa una exclusiva cubierta de mármol blanco y negro a rayas rodea la enorme piscina y la casa de la piscina. También hay una gran zona de sofás al aire libre con una chimenea central y por supuesto una terraza cubierta con todo y una parrilla. En el frente hay un montón de espacio para cualquiera de los autos de Floyd que no caben en el garage, así es que ya saben, cuando Floyd pasa tiempo en Los Ángeles en este palacio es donde podrán encontrarlo, pero el resto de su tiempo lo pasa en Las Vegas en donde por supuesto también posee una propiedad igual de impresionante. En 2018 Floyd desembolsó una cifra millonaria en una mega mansión en Las Vegas, donde parece que pasa la mayor parte de su tiempo y aunque esta mansión no es como su hogar de Beverly Hills, la leyenda del boxeo desembolsó alrededor de 10 millones de dólares, lo que sigue siendo mucho dinero. Confirmó la compra de esta mansión con un par de videos de Instagram de la propiedad en donde escribió mi nuevo hogar, estoy realmente bendecido. La mansión palaciega se encuentra en 1.4 acres de tierra en la comunidad totalmente cerrada y exclusiva de Queensbridge, en Las Vegas, aparentemente a solo unos minutos en coche de la avenida principal. El palacio de un solo piso de Floyd se construyó nuevamente al momento de la compra abarcando más de 2.040 metros cuadrados y tiene 11 recámaras y 14 baños. Tampoco hay una sino dos casas de huéspedes en la propiedad que ofrecen un montón de espacio. El mes pasado, supongo que gracias a un poco de aburrimiento durante la cuarentena, Floyd decidió hacer un recorrido por su propiedad de Las Vegas y la compartió en Instagram. Y hace poco él y su familia se mudaron a esta propiedad. Una cochera con columnas en el puerto marca la entrada a la casa principal que se parece más a uno de los resorts de lujo de Las Vegas que a una casa familiar. De hecho, hay varias columnas más grandes que por lo que parece decoran toda la casa. Dentro de la mega mansión de Floyd encontramos mucho mármol, pisos con calefacción, un elevador y muchos techos de doble altura. La cocina es toda de mármol con electrodomésticos caros y de última generación, por lo que el chef privado de Floyd puede cocinar todo lo que desee. Aunque Floyd ha mantenido en privado gran parte del interior de su mansión de Las Vegas, incluida la suite principal que comparte con su esposa, sí mostró su vestidor de 55 metros cuadrados hecho a la medida y que parece una tienda departamental de lujo. Ahí por supuesto que tiene una impresionante colección de cinturones, joyas, zapatos, ropa y más. Incluso sus relojes que tienen precios de millones de dólares. Pero su posesión más preciada de todos es el gabinete de vidrio que contiene sus seis cinturones de campeón y de los que obviamente está muy orgulloso. Otras características de la mansión de Las Vegas de Floyd incluyen una enorme bodega de vinos, un gimnasio en casa y una piscina con jacuzzi y corriente incorporada cubierta de mármol, lo que permite la natación estacionada, algo que aparentemente es muy cool y elegante. Por supuesto, afuera de su mansión es difícil pasar por alto la piscina estilo fuente al aire libre, que es lo más destacado de la propiedad. También hay una casa de piscina, muchas terrazas y patios cubiertos y hasta hay un viñedo en el terreno. Finalmente, como sabemos que a Floyd le encanta su colección de automóviles hay dos garages independientes y un garage subterráneo para 30 automóviles y por supuesto que él los mostró en sus videos. La colección de autos de Floyd es una locura e incluso ha afirmado que probablemente tiene como 100 autos y por supuesto tiene algunos de estos autos en sus otras mansiones. Lo que yo no entiendo es cómo olvidas cuántos autos tienes. En esta loca colección podemos encontrar 16 Rolls Royce, 2 Ferraris, 3 Bugattis, Lamborghinis, McLaren y más. Pero siento que esa podría ser información de otro video, así es que si les gustaría que hablara de la colección de autos de Floyd, Money Mayweather, díganmelo en la parte de los comentarios. De cualquier forma, de todos sus autos elegantes, el que escoge para que lo acompañe en su día a día es su Dodge Ram 1500, ya que ha declarado, este es mi auto favorito, el que conduzco aquí, me gusta ser discreto. Sí, todos sabemos que lo tuyo no es llamar la atención, Floyd. Y creo que nos lo dejó claro con las mansiones que tienen Miami Beach, Beverly Hills y por supuesto su palacio en Las Vegas. Honestamente, no puedo decir que me sorprende lo lujosas que son sus propiedades porque todos sabemos que al hombre le gusta ser llamativo. Y si se están preguntando, estas tampoco son todas sus propiedades de bienes raíces. Floyd afirma tener 17 propiedades más solo en Las Vegas, pero también dice que tiene casas en Nueva York, Michigan y California. De las mansiones que vimos de Floyd, ¿cuál es su favorita? A mí creo que la que más me gustó fue la de Beverly Hills. ¿A ustedes? Díganmelo en la parte de los comentarios. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video del house tour de Floyd Mayweather. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes, también compartan el video y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. ¡Bye!